Michelle, mira que día más hermoso. Ay, pero que largo. Bueno, por lo menos ya llegamos. Entonces cuéntame, ¿sigues con Ricardo? ¿Cómo se está portando? Ay, muy bien. Él es adorable y tan detallista. Ya vamos a cumplir un año de cortejo. ¿Un año ya? ¡Wow! ¡Cómo pasa el tiempo! ¿Y tú sabes lo que significa un año para nosotros las chicas? Sí, cinco años. Pasada mañana cumplimos el año y... Estoy pensando en hacer un regalo muy especial. Ah, qué bien, ¿qué has pensado regalarle? Estoy decidida a complacerlo totalmente. Le voy a regalar a Stephanie para nuestro aniversario. ¿A ti? Pero ya ustedes se conocen. Y él te ve todos los días, ¿no? Mira, tengo una idea. Siembren un árbol juntos y así lo van a crecer. Sería tan romántico. Sí, tal vez tú puedes hacer eso. Yo creo que eso realmente no es lo que estoy buscando. Sí, claro, de pronto saco tonto, pero se me puede ocurrir algo más. Podríamos ir de compres y conseguir algo muy útil para él. Pero ya te dije lo que le quiero regalar. ¿Qué? Ya te lo dije. Le quiero regalar a Stephanie, a mí misma, toda yo, ¿me entiendes? Ese sería el regalo perfecto. Yo sé que así le estaría completamente segura de que yo lo amo. ¿Tú quieres ser sin Ricardo y tú sin ropa? Ay, pues si lo quieres poner así, pues sí. Lo hace sonar tan poco romántico. La verdad es que estoy tan emocionada y a la vez tan nerviosa. Mira, quería que me acompañaras a comprarme un conjunto, ¿tú sabes? Creo que todo esté perfecto para la ocasión. Oye, dime algo. Oye, dime algo, ¿cómo tú crees que Dios se siente con eso? Ay, pero ¿cuál es el drama? ¿Por qué me lo tienes que poner tan difícil? El drama es que tú sabes que eso está mal. Dime algo. Ambas nos queremos casar algún día, ¿verdad? Sí, claro. Y va a ser muy divertido, con las flores, el vestido, la torta. Casi no puedo esperar. Así es, va a ser fabuloso. ¿Y tú no quieres que la persona con la que te vas a casar espere por ti? Claro que no. Nadie espera casarse para tener sexo. Eso no se puede esperar. Completamente real. Mira, mamá me dijo que cuando llegues a enamorarte de verdad, vas a desear haber esperado por él. Yo estoy esperando y la persona con la que me voy a casar está esperando también. Ese es el plan de Dios. Pero, ¿qué sermón, mamá? Mamá, déjalo así. Creía que te ibas a alegrar por mí. Sí, me alegra mucho tu aniversario. Es bueno que lleguen tanto tiempo conociéndose. Mira, tengo hambre. ¿Me das una mordida a tu manzana? Creo que no he comido nada desde el desayuno. ¿Qué eres de esto? Es mi manzana y yo adoro las manzanas. Creí que éramos amigas. Solo quería una mordida. Está bien. Toma. Gracias. ¡Asco! ¿Qué hiciste? Ya la habías masticado y todo. ¡Qué horrible! ¿Cómo se siente que te den algo que haya sido usado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!